Desde hace dos meses, Alphonse Pambé está a cargo de este grupo en un hogar para minusválidos en Berlín. El trabajo al aire libre forma parte de la terapia. Me gusta ayudar a otras personas. Siempre me gustó. Pambé es de Camerún. Llegó hace algunos años a Alemania y trabajó temporalmente en cadenas de comida rápida. Por casualidad, encontró la bolsa de trabajo WorkHear. Tengo un smartphone y como todos los jóvenes, lo utilizo a menudo para jugar a algún pasatiempo. Un día me salió un anuncio que decía, busca trabajo. Entré y simplemente me inscribí. Es muy fácil. Para los refugiados no es fácil encontrar trabajo en Alemania. Los fundadores de la Bolsa de Empleo buscaban justamente cubrir esta demanda y crearon una plataforma que ayuda a los refugiados a insertarse en el mercado laboral alemán. Cientos de empleadores quieren contratar a refugiados. Que estos tengan los papeles en regla sigue siendo imprescindible. Sí, la burocracia pone muchas dificultades, pero no nos ocupamos de ese tema. Lo que queremos es tan solo ofrecer esta plataforma para que las empresas puedan ponerse en contacto con los refugiados. WorkHear aspira a abarcar todo tipo de profesiones, desde albañiles hasta diseñadores. Los que tienen más oportunidades son los refugiados que buscan trabajo en sectores con proyección internacional, como la informática. La empresa FTWK buscaba a un programador. Basil Kazam obtuvo el empleo pocos meses después de llegar de Siria. Alemania tiene un alto desarrollo en las tecnologías de la información. Por otro lado, aquí faltan ingenieros informáticos. Así que no fue tan difícil encontrar un trabajo en este sector. Para la empresa, no saber alemán es secundario, pues la lengua de trabajo es el inglés. En el futuro, el gerente quiere volver a recurrir a WorkHear. Sinceramente quedé impresionado y demuestra que entre los refugiados no solo hay gente con pocos estudios. Muchos están altamente cualificados. De hecho, Basil ocupaba un puesto de alto rango. Era profesor en la Universidad de Damasco y no ha tenido ningún problema en adaptarse a su nuevo trabajo de programador. Gracias. 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 Gracias.